¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tus, esa duda atroz no tienes por qué ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su alma la sal? Mírame al hablar, yo nunca te mentí Pensame otra vez, que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras, la gente que habló se olvida Se va por ahí, dejándote a ti, con soñe y veneno Soy tuya nomás, mi vida, el pez solo al mar Respira, no quiero otro amor Si yo con tu amor, mi amor no estoy lleno Déjame reír, mi celoso amor No llores por mí Que para ser infiel, necesito yo volver a nacer Pregúntame a mí, ¿qué es lo que hice ayer? Nunca te mentí, tampoco hoy lo haré No escuches jamás mentiras, la gente que habló se olvida Se va por ahí, dejándote a ti, con soñe y veneno Soy tuya nomás, mi vida, el pez solo al mar Respira, no quiero otro amor Si yo con tu amor, mi amor es belleno Quien diga que no te quiero Si no soy infiel, no es por ser infiel Es porque no puedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh